Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video Análisis Técnico Premercado, elaborado para el día 30 de enero del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, y algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias, para el día 30 de enero del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, la demanda se mantiene en control, soporte técnico estaría ubicado en 1.580, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 1.550, lo que era este nivel de resistencia le convertiría en una zona de soporte técnico, sumado a la cercanía a su promedio móvil de 20 días, y una resistencia técnica ubicada en 1.600 puntos. Continúa con su tendencia alcista el índice Colcap en este periodo de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica ubicada en 33.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en 31.500. Mantiene una tendencia alcista la acción de Bancolombia Ordinaria en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 65.700, y un nivel de resistencia técnico ubicado en 68.500. Mantiene una estructura lateral la acción del Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. Esto cástico ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, soporte técnico ubicado en 26.50, y un nivel de resistencia técnico demarcado en 27.20, este nivel que vemos en esta zona. Mantiene una tendencia alcista la acción de la BBC en este marco de tiempo. Continuamos con Celsia, la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en 4.600 pesos, y un nivel de resistencia establecido en los 5.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo diario. Esto cástico muy cerca aún a niveles de sobreventa. La acción de Cementos Argos Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 12.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en 11.400. Mantiene una tendencia alcista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 11.000 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 10.800, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 11.200. Conserva una estructura lateral, la acción de CLH en este marco de tiempo diario. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Canacol, que ya completa 4 días en puerto de la oferta, soporte técnico ubicado en 10.000 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 9.500, y una resistencia técnica ubicada en 10.500, su siguiente nivel estaría homologado en los 10.900. Conserva un desplazamiento lateral, la acción de Canacol en este periodo de tiempo diario. Esto cástico muy cerca a niveles de sobreventa. La acción de Conconcreto, una resistencia técnica ubicada en 1.030 pesos, y un soporte técnico demarcado en 970. Mantiene una estructura lateral, la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, soporte técnico ubicado en 27.500, y un nivel de resistencia demarcado en 29.500. Mantiene una estructura lateral, la acción de Corfi Colombiana Ordinaria en este marco de tiempo diario. Esto cástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Ecopetrol, una resistencia técnica ubicada en 2.800, y una zona de soporte ubicada en los 2.600 pesos. Lo que era este nivel de resistencia le convertía en una zona de soporte técnico, ya incluso muy cerca a su promedio móvil de 20 días. Mantiene un desplazamiento alcista, la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción de Empresa Energía de Bogotá, resistencia técnica ubicada en 2.080 pesos. Su siguiente nivel estrella ubicado en los 2.100 pesos. Y un nivel de soporte técnico ubicado en 2.040 pesos. Continúa con su tendencia bajista, la acción del Grupo Energía de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con el Cóndor, una resistencia técnica ubicada en 1.240 pesos. Y un soporte técnico de marcado en 1.150 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 1.060 pesos. Mantiene una estructura lateral, la acción del Cóndor en este periodo de tiempo diario. La acción de TB, soporte técnico ubicado en 430 pesos. Y un nivel de resistencia técnico de marcado en 500 pesos. Mantiene una tendencia bajista, la acción de TB en este periodo de tiempo. La acción del Grupo Éxito, que ya completa 3 días en poder de la oferta. Soporte técnico estaría ubicado en 17.800. Lo que era esta zona de resistencia le convertirá en un nivel de soporte técnico. Su siguiente nivel estaría demarcado en los 17.500 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 18.500 pesos. Mantiene una tendencia alcista, la acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 21.800. Y un soporte técnico demarcado en 21.000 pesos. Mantiene una estructura alcista, la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que comienza a estructurar máximos y mínimos mayores. Soporte técnico estaría ubicado en 41.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 42.000 pesos, que es una zona de resistencia mayor para esta acción. Comienza un desplazamiento alcista, la acción del Grupo Sur en este marco de tiempo. La acción de ISA, que después de 3 días en poder de la oferta, la demanda estaría tomando nuevamente el control. Soporte técnico ubicado en 14.400, muy próximo a su promedio móvil de 20 días y a la parte inferior de su canal ascendente. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 14.700. Conserva una tendencia alcista la acción de ISA en este marco de tiempo. Continuamos con Mineros, soporte técnico ubicado en 2.460, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Y una resistencia técnica cercana a los 2.550. Conserva una tendencia bajista, la acción de Mineros en este marco de tiempo diario. La acción del Grupo Nutresa, resistencia técnica ubicada en 28.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico homologado en 27.100 pesos. Conserva una tendencia alcista, la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo diario. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 1.285. Y una resistencia técnica cercana a los 1.325. Mantiene una tendencia alcista, la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 2.850. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en 2.950. Observa una tendencia bajista, la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que después de cuatro días en poder de la demanda, la oferta estaría tomando nuevamente el control, marcando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 33.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en 31.500. Lo que era esta zona de resistencia le convertía en un nivel de soporte técnico. Conserva una estructura alcista, la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo diario. La acción de Preferencia Alcemento Zargo, soporte técnico ubicado en 9.800. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 10.200. Conserva una tendencia alcista, la acción de Preferencia Alcemento Zargo en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Alba vivienda, que ya completa 8 días en poder de la demanda, resistencia técnica ubicada en 33.000 pesos. Y una zona de soporte técnico ubicada en 32.000 pesos. Demarcada por estas dos velas yuxtapuestas y su promedio móvil de 200 días. Mantiene una tendencia alcista, la acción de Preferencia Alba vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos, resistencia técnica ubicada en 17.300. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 19.500. Y un soporte técnico demarcado en 18.900. Mantiene una tendencia alcista, la acción de Preferencia Alba Grupo Argos en este periodo de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico con la acción de Preferencia Alba Grupo Sura, una resistencia técnica ubicada en 40.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 39.000 pesos. Mantiene una tendencia alcista, la acción de Preferencia Alba Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba valorainversiones.com